Mi nombre es Walter Galvez, yo soy el CEO de Semintel. Nosotros hacemos tecnología para ciudades con movilidad inteligente, ambientalmente sostenible y económicamente viable. Nosotros somos un emprendimiento parque soft. Llevamos 12 años trabajando en la red de parques, desarrollando aplicaciones que tienen que ver con la movilidad de las ciudades. Ato nace por la necesidad que existe en Colombia de implementar soluciones para el tema de la accidentalidad. En Colombia la primera causa de muerte violenta, ahora que estamos en temas de pase, son los accidentes de tránsito. La aplicación integra mucho de lo que hace Semintel y trabaja sobre la plataforma macro de Semintel como tal, pero está orientada al tema de recolectar datos para la accidentalidad. Entonces lo que hace la herramienta es que le permite al municipio que la utilice caracterizar los accidentes de tránsito dentro del sistema de información. Una de las partes interesantes de Atom es que ofrece el acceso a ese gran volumen de información, lo que llamamos nosotros la Big Data de la movilidad, que antes no se podía consumir, porque realmente los municipios no tenían herramientas para hacerlo. Digamos que hacemos que llegue esa parte de la gestión y el trámite del accidente de tránsito al ciudadano. Entonces permitimos que el ciudadano, a través del PIN que le entregan en el momento que se levanta la información de la accidentalidad, pueda entrar al sitio web y descargar su informe policial de accidente de tránsito. Y también le ofrecemos al municipio, a través de georreferenciación, que se pueda dar cuenta cuáles son los puntos críticos dentro del mapa de su municipio, sobre los cuales están presentando mayores niveles de accidentalidad de acuerdo a las variables que maneja el informe policial de accidentes de tránsito. A través del Ministerio de las TIC y ATS.co tuvimos la oportunidad de empezar a desarrollar nuestra tecnología y aplicar un modelo y una metodología de manera que fuera dinámico y pudiéramos tener un producto mínimo viable implementado en el mercado. Nuestra expectativa es que nuestra plataforma, con las conversaciones que estamos adelantando actualmente con el Ministerio de Transportes y el Ministerio de las TIC, es que seamos referentes en el tema del modelo de datos abiertos y generación de datos estadísticos para que realmente los accidentes en Colombia tengan una disminución y podamos impactar económicamente sobre la calidad de vida de las personas, la seguridad en las vías y el tema económico en el país. Gracias.